...y hoy no estás en el castillo de Souto Mayor. Por supuesto que no, hoy aproveché para venir. Es lunes y está cerrado. Además, por la semana tengo que contarte que estamos teniendo muchísimo movimiento. Además de venir gente de Galicia, estamos recibiendo a gente de todos los puntos de España. Vamos, es un privilegio y una maravilla poder trabajar en un sitio que resuma historia por todos los poros. Además, tengo que contarte que estamos teniendo una exposición de moda femenina del siglo XIX y siglo XX maravillosa. Justo la época de María Viñals, escritora feminista que nació y vivió en el castillo. Sí, la verdad es que la musealización del castillo de Souto Mayor ha quedado espectacular. Y claro, ahora que la flor de Galicia, la camelia, está en floración, nadie se puede perder. Ir al castillo de Souto Mayor a ver ese jardín de excelencia internacional. Que en España hay cuatro y los cuatro están en la provincia de Pontevedra. Curiosamente. Además, no sé si sabes, el viernes tuvimos un fan trip del Camino de Santiago y quedaron encantados conociendo la camelia y todas sus cualidades. Vamos, ¿qué te voy a decir yo de la camelia? Que soy una enamorada. Oye, y por cierto, ¿estáis organizando ya algo para la Semana Santa? Yo tengo muchísimas ganas de que llegue la Semana Santa porque estoy organizando el Camino de Santiago. De hecho, estuve antes por ahí con Rubén, un amigo, porque es que no tenemos ni idea de qué hacer, qué decidirnos. Hay mil posibilidades. Entonces, a ver si quedando y con un cafecito... ¡Hombre! Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Rubén Ríos! Ya me extrañaba a mí que Rubén Ríos no estuviera en el Fairway. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotras. Muy buenos días a todos. ¡Qué convocatoria, Alba! Presidenta, da gusto. Pues encantado de estar aquí, de dar muchos pasos para que nuestro Camino de Santiago cada día sea más grande. Oye, por cierto, ¿cómo va el documental que estás haciendo del Camino de Santiago? Pues mira, va muy bien. Nosotros en el año 2012 empezamos a trabajar a través de nuestra productora la inclusión a través del cine. Y entonces, cuando empezamos a conocer diversas sensaciones a través de las personas con discapacidad intelectual y otro tipo de discapacidades, pensamos un proyecto donde el Camino de Santiago y la inclusión y la diversidad se puedan dar la mano. Ahí creamos Camino en la Verdad. Hicimos desde Salamanca, Santiago de Compostela, pues 800 kilómetros en bicicleta con personas con parálisis cerebral, a través de Discamino, una asociación magnífica de Vigo que trabaja, sueña y hace posible que el Camino de Santiago cada vez sea más inclusivo. La verdad me encanta ese proyecto, Rubén, porque yo creo que el Camino tiene que ser un Camino para todas y para todos. Nosotros queremos que el Camino esté lleno de personas y todas las personas son iguales. Y además tiene un enorme potencial también lo que vosotros estáis desarrollando. Así que yo te felicito. Gracias, Presidenta. El otro día en Fitur presentábamos con Fundación 11 un proyecto accesible para la señalética en el Camino de Santiago, que se va a poner en funcionamiento el Camino francés, pero tenemos que hacer fuerza para que también venga para Galicia, porque es un proyecto muy interesante y sobre todo con mucho potencial. Dentro de este proyecto, a través de Fundación 11 han entrado cuatro ministerios y también Microsoft, porque lo que intentamos con este proyecto es que la accesibilidad sea para todas las personas y sobre todo para esas personas que tienen capacidades especiales. Oye, tenemos que hablar, ¿eh? Ahora tenemos que hablar con Rubén, porque ahí parece muy interesante lo que planteas. Claro, vas a tener un problema. ¿Cuál? Y es cuál vas a elegir, porque ya sabes que tenemos muchas rutas. Pues mira, lo podemos hacer por la costa, lo podemos hacer por el interior. Alba y nuestros amigos ya estuvimos valorando distintas opciones. Evidentemente, unos de nosotros conocemos más unas partes del camino y unas rutas, pero estamos valorando el camino de la costa, el camino portugués. Estamos valorando también que yo me quedé fascinado el otro día cuando conocí el itinerario cultural del padre Sarmiento y yo tengo que reconocer que no conocía la ruta marítima del mar de Arousa y del río Huya. Entonces tenemos mucho por donde escoger. Y la vía de la plata. Y la vía de la plata. Y el camino de invierno, si es que estamos rodeados de caminos. Totalmente. Y de rutas. Pero bueno, también yo que también estoy valorando hacer el camino con amigas y amigos para la Semana Santa, pero la verdad tengo dudas, porque hay tanto Salva que no sé. Yo te digo una cosa, lo vas a tener complicado, porque si nos está siendo a nosotros difícil poder decidirnos. Además, es que en Pontevedra Provincia, tanto el interior como el exterior ofrecen muchísimas posibilidades. ¿Y tú tienes alguna preferencia? A ver, a mí me está siendo muy, muy complicado decidirme. Yo por mí los haría todos desde ya, me marcharía. Pero de momento no tengo vacaciones. Pero sí que me gustaría empezar... Oye, esa presidenta tiene que darte vacaciones. Pues a ver, a ver. Pero sí que me gustaría empezar por el camino de la costa. Porque empezaría por Aguarda, subiría por el litoral de Vigo. Y yo que soy bastante soñadora aquí en Petit Comité, me encantaría subir al Santa Tegra, ver el Castro. Y desde ahí hay unas vistas al Atlántico, al río Miño y ver la costa de Portugal espectaculares. Sí, además, claro, por ese camino de la costa, pasearás al lado del monasterio de Olla, que la gente tiene que saber que es el único monasterio a orillas del mar. Y luego, caminar junto a los acantilados. Sentarte a disfrutar de las vistas de las Islas Cíes, desde todos esos lugares que atraviesan la costa, Cabo Silleiro. Pasear junto a la fortaleza en Bayona, que claro, que todo el mundo tiene que recordar que allí, a Bayona, llegó la carabela. La pinta en 1492. Y luego, descalzarte, pasear por la arena de las playas de Nigrán y luego llegar a Vigo. Y cuando llegas a Vigo, además de poder pasear por la ruta de Lagares, por la playa de Samil, acercarte al castillo de San Sebastián, bajar al verbés y tomarte unas ostras en la piedra. Eso, de verdad, eso es increíble. Y claro, no se acaba ahí porque también se pueden visitar las salinas romanas, salinae, que son las mejor recuperadas de toda la península ibérica. O ir a Toraya y poder ver una villa romana, pero ver ese Atlántico, ¿no? Con esa luz que enamora, que uno cuando la ve, pues no puede nada más que decir, yo tengo que volver aquí. La verdad es que son todo experiencias que emocionan. Experiencias. Fue una muy interesante cuando hicimos el camino desde Lisboa a Santiago de Compostela en la serie que estrenamos hace año y medio que se llamaba Caminos de Irmandade, que fue una serie de televisión que se proyectó en la televisión de Galicia y también entró la RTP portuguesa. Hay que abrazar al país vecino también a través del camino y de nuevas experiencias. Y me quedé impactado cuando llegué a Tui con el barrio judío y la zona vieja. Avanzamos después, Ponte Sampaio, y cuando llegamos al divino trabajo, que en este caso no es porque esté presente, pero Alba es de estas profesionales que ama lo que hace y ahí en el castelo de Souto Mayor nos dejó totalmente fascinados con su trabajo y con su energía. Sí, la verdad es que Alba y todas sus compañeras aman la provincia de Pontevedra y cuando amas algo, pues lo cuentas con pasión y nosotras estamos enamoradas de nuestra provincia y de todos esos caminos y rutas. Y es verdad que el camino portugués, a su paso por Tui, nos muestra espacios únicos. La catedral, nuestro padre, el río Miño, la arquitectura, el paisaje, la historia de ese lugar supone una parte obligatoria para cualquier peregrino o cualquier peregrina. La verdad es que Tui tiene ese encanto que también enamora y enamora tanto, ¿verdad Alba? Y de camino, yo no sé si os parece, hablando de enamorarse, enamoraros un poquito de Pontevedra y de todas sus plazas que están siempre llenas de gente. Podríamos aprovechar para parar para comer en alguna plaza como La Verdura, Aferrería y tomarnos unos minutos de relax en la Villa Termal de Caldas de Reis, conocer el balneario. O en puntis, que también es maravilloso. Pero no nos podemos olvidar de fotografiarlo todo. De eso ya me encargo yo. De eso te encargas tú. Pues creo que el río Ulla, la Carballeira, nos quedarían unas fotos espectaculares. Sí, es verdad, ¿no? Que las fotos que se pueden hacer en la provincia de Pontevedra dan para un álbum de esos que tienes que guardar y ver y ver y ver porque es una maravilla, ¿no? A mí también, sabéis, me encantan las opciones del interior de la provincia. La Vía de la Plata con el pazo de Ocan a Estrada, el Versalles gallego. Ni más ni menos. En la provincia tenemos un Versalles que nosotros, a chauvinistas, no nos gana nadie. Y también a Fervenza de Atosia, ¿no? Que es un lugar mágico, ¿no? O el Monasterio de Carboera en Silleda, que es una visita obligada. Y ya, si elegimos el Camino de Invierno, pues hay que ir al Pazo de Linares, donde tenemos el Centro de Gestión Arqueológica, en un edificio señorial que hay que conocer. Bueno, y lo mejor es que en los dos casos, comerse un buen cocido. ¿Dónde hay un plato tan extraño con un buen cocido? O los quesos de la zona que son realmente una maravilla. O el pan, nuestro pan. ¿Hay algún sitio donde hay un pan mejor que el pan gallego? Yo, desde luego, que he viajado bastante, no he encontrado ningún lugar que tenga nuestro pan, nuestros quesos, nuestros mariscos, nuestras carnes. La verdad, vivimos en el paraíso. Pero yo creo que antes de comer tenemos que seguir con la ruta, porque creo que la combinación entre ambos nos va a llevar a sitios que aún no hemos nombrado. Fraga de Catasós, Brañas de Sestoso, el Museo de la Marioneta. Y aquí yo haría, y en plena vía de la plata, nos acercaríamos a una esencia cultural a través de la palabra que Dolores Redondo plasmó magníficamente y su novela fue Premio Planeta. Y la propia frase y el propio título de la novela yo creo que va muy relacionada con nuestro camino. Claro, claro, hay que ir a Ocorpiño, hay que ir a Ocorpiño. Por supuesto, nos desviamos ahí. Sin duda, sin duda. Y la frase es, todo esto te daré. Relacionada con nuestro camino. Pero creo que se nos queda algo. Yo creo que también podríamos aprovechar para hacer la ruta de Mar Darousa y Río Ulla. Antes estabas comentando que te parecía bastante curiosa. Pero yo he estado investigando y dice la leyenda que fue el mismo camino, el mismo viaje que hicieron los restos de Santiago Apóstol en una barca de piedra. Me parece también bastante interesante. Pero bueno, ya que es hora de comer, creo que por Ogrove también hay zona de viñedos para poder pararnos un poquito por allí. Y antes de comer, tomamos un vino, encambados, albariño, cerramos los ojos, cepas, arrugas, tradición, ilusión, camino con toda esa esencia, nos imaginamos Bajinclán paseando por esas magníficas calles de Vila Nova Darousa, que nos acercamos al faro de Punta Cabalo y yo desde aquí lanzo un reto. Bueno, esperemos que no nos esté viendo mucha gente. ¿Nos bañamos en Semana Santa en una de esas playas? ¡Qué frío ni qué caray! Aceptado el reto. Sí. El agua fría es buenísima para la piel. Y para la circulación. Para la circulación. El agua fría es estupenda. Para todos. Y luego, de verdad, en esas aguas transparentes, esas playas de arena blanca, ¡qué frío ni qué nada! ¡Qué frío, nada! Vamos. Hecho, para adelante. Sí, nosotros, y que se nos sumen. A ver cuánta gente va a llegar. A ver cuántos clientes... Lo lanzamos por redes. Venga, vale. Venga. ¿Y qué tienen que...? Un reto. Un reto. ¿Qué tienen que etiquetar? Pues, fama de experiencia. Fama de experiencias y ya sabe, mi gente, la de comunicación. Perfecto. Hashtag bañarse en Semana Santa en las aguas del Atlántico en la provincia de Pontevedra. Madre mía, dale. Y yo creo que luego nos queda también algo muy importante de lo que no hemos hablado todavía, que es el itinerario del Padre Sarmiento. Que recrea la ruta que recorrió el Padre Sarmiento en 1645, que además documentó en su obra Viaje a Galicia, que arranca en Pontevedra y pasa por toda la costa de Osalnés con barro. Esa maravilla de cuento. Precioso. Si no conoce con barro, se pierde algo maravilloso. Pero luego también San Senso, la playa de la Alanzada, que es espectacular. Ahí ya me atrevo menos a bañarme, pero bueno, si hay que hacerlo, lo haremos. Y luego también, pues, la zona intermareal de Lumia o Grobe, un paraíso para los armantes del Virdin. Ahí hay millones de personas en el mundo, Rubén y Alba, que se mueven para ver las aves. Nosotros tenemos muchísimos espacios donde se pueden ver las aves y disfrutarlas. Luego está el Grobe, claro, hay que parar en el Grobe, porque si cocido, si carne, si verduras, pero el marisquiño de Ogrove, ese no lo podemos perder. Y luego todo el litoral, ¿no?, de esa zona norte que es realmente maravilloso. Vamos, yo diría que a medida que avanzamos el camino estamos más perdidos, porque hay muchas cosas que hacer. ¿Qué hacemos? Lo hicimos peor. Yo no sé vosotros, pero a mí me está entrando un hambre tremendo. Mira, hay alguien por ahí que me pueda dejar un móvil, porque yo creo que voy a entrar en la página web. ¿Me lo puedes dejar, por favor? Gracias, muy amable. Pero para comer, presidenta. No, no, vamos a ver el vídeo. Ah, vale, vale. De Turismo Rías Baixas, a ver si nos animamos, porque mira, yo de verdad que ya no sé cuál de las rutas y caminos hacer. Bueno, venga, gracias por dejarme el móvil. Venga, vamos allá, que entre el vídeo. A ver si nos aclaramos. Gracias, eso lo devuelvo en un segundo. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Mira, estamos hablando de gastronomía, de paisaje, enoturismo. Creo que la esencia de todo lo que estamos diciendo también le podemos dar un salto de nivel, irnos a una estrella Michelin, por ejemplo, o visitar las distintas bodegas que hay de la denominación Rías Baixas. Y hablamos de comida, marisco, carnes, toda esta realidad gastronómica que nos envuelve y que nos hace mejores. Pero yo también os recomiendo un rostro, pero yo también os recomiendo un rostro, lo probé el otro día. Es verdad, el rostro de caldas. Ay, está riquísimo. Ay, está riquísimo. Cala, por Dios. Es un vicio. Esto, qué hambre, ¿no? ¿Qué hacemos? Es un vicio. Yo, llamarme pesada, pero os lo vuelvo a decir. Tengo hambre, me muero de hambre, no sé qué hora es, pero yo ya, vamos, yo agarraba mochila y caminando. Pues si tienes hambre y es lógico, después de hablar de nuestros caminos y de todo lo que pueden ofertar, pues quiero que sepáis que este año nuestra campaña, la campaña de la Diputación de Pontevedra, va bajo el eslogan de hambre de experiencias, fame de experiencias, hungry of experience y, por lo tanto, si queréis venir a saciar hambre de experiencias, ya sabéis, hay que hacer los caminos y las rutas que pasan por la provincia de Pontevedra. Y mirad, yo ya lo tengo decidido. Yo no me voy con mis amigas y mis amigos que le están ahí dando muchas vueltas. Yo me voy a hacer el camino con vosotros, contigo Rubén y contigo Alba. Y te voy a hacer otro reto para ti. Tú que eres así un hombre motivado y con garra y con... Con ansia de vivir. Sí, con ansia de vivir. Me encanta. Ansia de vivir. Que eso es lo que pasa en la provincia de Pontevedra. Si quieres cubrir tus ansias de vivir allí, el reto. Tienes que organizar. Un camino para Semana Santa, para la primavera, para el verano, para el otoño, para el invierno, para los fines de semana. Ya puedes ir haciéndolo. Coges, lo estructuras, nos lo pasas por WhatsApp a mí a Alba y ya... Oye, vamos a hacerlos todos porque elegir es imposible. Es imposible. Pero vamos a negociar. ¿Me ayudas a organizarlo, Alba? Porque yo quiero... Soy profesional de la imagen, por lo tanto, esa experiencia tenemos que grabarla. Y no doy para tanto, presidente. Pues vale, vale. Os encargáis vosotros dos. Yo no puedo, que tengo mucho que hacer. Vale, perfecto. Y ustedes, todas y todos, si quieren hacer el camino, ya saben a dónde tienen que ir, a la provincia de Pontevedra. ¿Tienen ustedes alguna duda? Yo espero que no tengan ninguna duda, porque de verdad, yo ya sé que hay muchos paraísos y que están en muchos lugares. Pero uno, sin duda, es la provincia de Pontevedra. Vengan, vengan a la provincia de Pontevedra. Y por cierto, hagan todos los caminos, porque les va a pasar como a Alba, como a Rubén y como a la presidenta. Es imposible elegir uno. Háganlos todos y después volverán una y otra y otra y otra vez. La verdad, vivimos en un lugar que enamora. Déjense enamorar por nosotras y por nosotros. Muchas gracias y vengan ustedes a Pontevedra, vengan a los caminos. Sí, y ahora voy a empezar a hacer mi trabajo. Vamos a dar los primeros dos pasos de ese camino. Vamos a sacar un selfie. No os mováis, por favor. Y tenemos por ahí un teléfono móvil. Si nos lo desbloqueas, por favor. Porque para las llamadas y los vídeos va sin desbloquear. Tenemos aquí uno. Vale, perfecto. Por aquello de pedir móviles a todo el mundo. Gracias. Nos ponemos de pie. Tu, 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 tu. Y ahí estamos. Genial, cuánta gente. Ay, qué bien, de verdad. Qué bien salimos, eh. Gracias por vuestro tiempo y atención. Gracias. Aplausos 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 Aplausos